La dura respuesta de Andrés Pastrana al presidente Petro Colombia está gobernada por los sicarios de Escobar. El exmandatario se refirió a la polémica declaración del presidente Petro, quien afirmó que el país estuvo gobernado por grandes criminales. El expresidente Andrés Pastrana respondió en las últimas horas al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Colombia estuvo gobernada por grandes criminales. A través de Twitter Pastrana manifestó que Petro se equivoca de tiempo y señaló que el país está gobernado actualmente por los sicarios de Escobar, criminales de lesa humanidad que masacraron las Cortes de la Justicia. El expresidente conservador aludió al pasado de Petro como miembro de la guerrilla del M-19, que estuvo detrás de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Petro se equivoca de tiempo. Colombia está gobernada por los sicarios de Escobar, criminales de lesa humanidad que masacraron las Cortes de la Justicia. Los impunes como Ines del cartel de Cádiz y el cartel de las FARC, son hoy sus torcios, y el cartel del Golfo, dijo Pastrana. La polémica declaración del presidente Petro se realizó durante la entrega del archivo documental de la Comisión de la Verdad, la convivencia y la no repetición, y en respuesta a las recientes revelaciones hechas por el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, ante la Justicia Especial para la Paz, jefe. Petro solicitó que dichas revelaciones sean investigadas por la justicia. Petro expresó lo que Mancuso confesó debería haber llevado a millones de personas a salir a las calles, pero no fue así. Confesó que secciones del Estado ordenaban asesinatos, protegían a los criminales, y que existía sin duda un sistema de protección judicial para los grandes delitos, porque provienen del gran poder. El presidente colombiano agregó, nombró a personas, dio nombres, pero millones de personas no salieron a las calles. Millones de personas no mostraron sensibilidad ante el hecho de haber sido gobernados por grandes criminales. Además, Petro advirtió que si la justicia colombiana no lleva a cabo las investigaciones correspondientes sobre las declaraciones de Mancuso, existe un alto riesgo de que la Corte Penal Internacional intervenga y realice las indagaciones necesarias para determinar por qué no se avanzó en dichas investigaciones. El presidente también destacó la gravedad de los crímenes narrados por Mancuso, señalando que estos hechos no se han cometido en ningún otro lugar de América Latina en las últimas décadas. Para Petro, se trata de una crisis humanitaria y enfatizó en la importancia de que la justicia colombiana actúe. De lo contrario, la CPI podría tomar cartas en el asunto. En su discurso durante el evento de posesión de magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, Petro subrayó uno de los aspectos sorprendentes de las recientes confesiones de Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, otro tribunal creado en un intento de superar la violencia a través de la verdad y la impunidad es lo que la verdad revela. El mandatario colombiano afirmó que desde el poder político se ha utilizado la justicia para ocultar hechos. ¿Por qué no ha aparecido la verdad judicial en Colombia? Porque hasta ahora no hay un proceso de paz, hasta que haya unos acuerdos con quienes combaten, hasta que aparecen del lado del Estado y unos compromisos que trata de evadir, es decir, no cumplir el acuerdo. ¿Por qué hasta esos momentos comienza a haber una gota de verdad judicial? Preguntó Petro. Y reiteró el mandatario, se ha construido premeditadamente un sistema de infunidad, lo ha hecho el poder para cubrirse, hace parte de este tema de la travesía, el tirano se ha cubierto con la justicia, métodos concretos de cómo se hace, pues aparecen el clientelismo, el pago de favores, el nombramiento de familiares. Petro resaltó que estas confesiones tienen un peso judicial considerable y que no cualquier persona asumiría los riesgos jurídicos y la posible pérdida de beneficios por contar mentira. El presidente concluyó enfatizando la falta de sensibilidad de la sociedad ante estos hechos y señaló que el costo de no adoptar medidas sería enorme para la existencia del país. Aunque Petro no puede dictaminar el veredicto final, destacó la importancia de la presunción de verdad ante la justicia especial y resaltó la responsabilidad de los jueces en el proceso.